¿Alguna vez te has preguntado cuánto esfuerzo y dedicación hay detrás de los productos que comemos? Hola, ¿qué tal? Me es un Big Mac con patatas grandes y coca-cola. ¿Quién es esa, la que tiene bacon? La que... A mí sin bacon. Mire, caballero, hoy su pedido va a tardar un pelín más, ¿vale? Mucho menos. Pero un pelín más, ¿eh? Seis meses. ¿Seis? ¿No? ¿En la he pedido seis meses? Sí. ¿Cómo? Seis meses. ¿Seis mesas? No, seis meses. ¿Seis meses? Sí. Te muero, ¿por qué se vas a tardar así? Sí. ¡Cuidado! Cuando pidas tu menú en el pedido más esperado, empezaremos a cultivarlo. Y tardará lo que tenga que tardar. ¿Para qué? Para que por primera vez puedas ver todo el trabajo que hay detrás de los productos que comemos. Haz tu pedido ya. Reconozcamos al campo español.